Bienvenido a nuestro canal de Animalitos JB con los mejores pronósticos para Loto Activo y la Granjita. Felicidades a los ganadores del día de ayer. Para la afiliación personal al 04-12-471-78-74. Ahora vamos con los datos del día 30 de junio de 2023. 05 León. 12 Caballo. 28 Samuro. 31 Lapa. El regalito JB-29 Elefante. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que Youtube les notifique cada vez que subamos un vídeo. Síganos en Instagram, Facebook y TikTok. Como Datos de Animalitos JB. Mucha suerte para todos.